Vamos a ver un vidrito, estamos en el medio del monte, con Cristian y Arturo, los otros dos se fueron para otro camino, es un caminito que está espectacular, medio del monte, todo monte, monte, monte. Cristian, hola. Seguimos, por adelante, seguimos, seguimos, por adelante. Arturo se copó y desapareció, se fue por delante. Acá viene, acá viene mi amigo Cristian, yo, el que filma. Es espectacular, el caminito, entramos en el medio del monte, no sabemos dónde estamos. ¿Es cierto Cristian? Sí, parece que nos perdimos. Dejamos nuestra bici a como dos kilómetros de acá. Exactamente. Estamos caminando por el monte. Bastante lecito, bueno, hay una barrera que pusieron. ¿Y acá? ¿Qué pasó? No sé cómo un miércoles hizo Arturo para... ¿Cómo pasó acá? Acá, pero... Vamos a tratar de cruzar esto. Va Cristian, en su primer intento. Está tratando de pasar. Ahora voy yo. Cruzo, cruzo. Un posazo acá. Ahí, cruce. Ahora sí. Para arriba, en los árboles. Yo le vi a Arturo que corrió allá. O no. O saltó. No. No. ¿Eh? ¿Hay una calle? Vamos por la calle. Otro obstáculo. Está cruzando Cristian. Un árbol caído. Está complicado el tema. Los otros dos se perdieron. Y no hay señal de celular para avisarle que estamos acá. Ah, han salido en la calle. Mira. Este caminito salió en la calle. Que se dividía allá, mira. No me equivoco. Hice un movimiento por este lado y llegamos hacia el otro. Ah, sí. Tenés razón. Salimos en la calle. Ah, ¿sabés lo que es esto? Este caminito es de medir. Salimos acá. Che, pará. Vamos a volver por las bicis. Arturo. Arturo. Vamos a volver por las bicis. Ah, está por cazar Arturo. ¿Qué? ¿Querés cazar algo? Arturo. Arturo parece que encontró algo para comer. Algo para comer. Algo para comer. Creo que es un reptil. Creo que es un reptil. Creo que es un reptil. ¿Quiere cazar? Arturo. Arturo, por favor, no. No, hagas unas cosas Arturo. Te va a comer Arturo. Ahí va a ser su testimonio. Vamos. Vamos. Seguimos grabando. Hace cuatro minutos, cinco minutos. Estamos grabando. Ahí está Arturo tratando de cazar una lechuza. ¿Qué es lo que quiere cazar? Ahí lo estoy grabando. ¿Eh? Vamos a volver nomás. Vamos a volver. Nos estamos alejando cada vez más de la bici. Nos vamos a perder con la otra. Volviendo por el mismo lugar. Voy a guardar nomás ya.